¿Qué fue de Manuela Torres? Éxitosa cantante, maltratada por su esposo y además por su representante. Su nombre real es Gloria Torres Calderón. Nació el 21 de abril de 1954 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Sus padres fueron dos puertorriqueños, Felicia Calderón y Jorge Torres. Desde los cuatro años de edad ya formaba parte del coro de su iglesia. A esa edad y tras la separación de sus padres, Gloria fue criada por su abuela Guadalupe Narváez, mientras tres de sus hermanos fueron enviados a un internado. Con su abuela desarrolló su talento, pues ella se encargó de inscribirla a clases de piano y a diversos concursos de canto y festivales de teatro. Asimismo la solía llevar a disfrutar de artistas mexicanos como Cuco Sánchez, Lola Beltrán, Los Panchos, Lucha Villa y Miguel Aceves Mejía, entre otros. A los seis años de edad su abuela la trajo a conocer México, quedando enamorada del país azteca. Al poco tiempo, siendo todavía una niña, sus abuelos financiaron la grabación de su primer sencillo, titulado Hogar a Medias y Cara Sucia, bajo el nombre artístico de Rayito de Sol. A los 12 años, en 1966, se trasladó con su abuela a México, ya que empezaron a tener problemas con su mamá, la señora Felicia. Estando en la capital mexicana, con ayuda de una amiga, contactaron a Alfredo El Güero Gil de Los Panchos, quien tenía una compañía grabadora llamada Campey, y con su ayuda grabó su primer álbum llamado Nació para Cantar, con el nombre artístico de Gloria Gil. Ese disco no pudo ser promovido, porque Gloria tuvo que regresar a los Estados Unidos para continuar con sus estudios. En Nueva York fue contratada por Mirta Silva, de quien obtuvo apoyo para que, en 1969, grabase un disco de baladas y canciones rítmicas. Este segundo álbum, titulado Dulce de Coco, fue grabado para la compañía Oro Records, y de él sobresalieron la canción homónima Y Yo Te Esperaré, de vuelta a México en 1970, y con 16 años conoció a Alfredo Marcelo Gil, hijo de El Güero Gil, quien se convirtió en su representante y director artístico. Con él, en 1972, se realizó su lanzamiento, bajo el nombre de Manuela Torres, triunfando con el éxito el último verano. En ese 1972, cuando tenía 18 años, contrajo matrimonio civil con José Antonio Gutiérrez Mimensa, dato que se mantuvo en secreto para no afectar su carrera artística, matrimonio que, debido a los múltiples compromisos artísticos de la naciente estrella, tuvo que terminar casi de inmediato. En 1977, grabó un polémico álbum, titulado Acaríciame, para cuya portada posó desnuda, y el cual fue censurado parcialmente, ya que las letras eran muy fuertes para esa época. En 1979, volvió a contraer nupcias, esta vez con Guillermo Distel Pasquel, de quien se embarazó, dando a luz a su hija Erika, en 1980. Tres años después, se volvió a embarazar, pero debido a los constantes maltratos por parte de su esposo, sufrió la pérdida del niño, pues había nacido prematuramente a los seis meses de gestación. Dos años después, en 1985, grabó un disco titulado Manuela Torres 85, donde cambió completamente su imagen, ya que se cortó el cabello y posó de un modo provocativo. Aquel año, terminó el contrato con Alfredo Marcelo Gil, debido a que él la dominaba y la mantenía sometida emocionalmente, lo que la hizo una mujer insegura y sin fuerza de voluntad. De igual forma, abandonó a su esposo, debido al maltrato físico y psicológico de que fue víctima durante los siete años que estuvieron casados. De esta manera, se fue de México y dio inicio a un autoexilio de tres años y medio, alejada de la farándula. En 1988, tras haber obtenido el divorcio, regresó a México para grabar el disco Quiero empezar a vivir. Sin embargo, fue hasta 1990 cuando regresó definitivamente a los escenarios musicales con el álbum Aquí estoy, al cual le siguieron a plenitud de 1991, renacer de 1993 y sensibilidad de 1996. Manuela Torres también exploró su faceta como actriz, siendo parte de la cinta El albañil de 1974 junto a Vicente Fernández. Además, realizó dos fotonovelas, El eterno adiós de 1974 y La edad de peligro de 1977. También trabajó en teatro, en la obra Mi bella dama junto a Manolo Fábregas. Quiero estar siempre contigo porque solo tú me... Y en la pantalla chica formó parte del elenco de la telenovela Velo de Novia del 2003. Sus últimos tres álbumes fueron Las canciones que siempre amé en el 2004, Homenaje a los Panchos en el 2006 y en Tera en el 2016. Hoy en día, con 68 años de edad y luego de haberse aceptado físicamente, tras su diagnóstico de hipotiroidismo, sigue vigente como productora en diversos proyectos y creando nuevas melodías que verán la luz en un futuro no muy lejano. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.